Hola, 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 Sarita, ¿bien? Hola, Marce, buen día para todos. Feliz cumpleaños, primero de todo. Muchas gracias, muchas gracias. Acá estamos, gracias a todos los que han saludado. En un día que va a quedar para la historia. Estoy cumpliendo año el día que se va Messi del Barcelona, ¿viste? Es una cosa histórica, imposible de olvidar. La verdad que es, hasta me cuesta creerlo, me cuesta hablar en pasado, porque había una decisión de Messi de querer seguir en el Barcelona. Acá ya había una llegada de Messi al Barcelona para poder arreglar esta foto sugestiva que ya muchos empiezan a darle un valor gigante, que es la foto que aparece en Messi con todos los chicos del PSG. La verdad que es muy fuerte encontrarse con lugares donde aparece la imagen de Messi con la camiseta del Barcelona. De hecho, no hay otra imagen que no sea la de la selección argentina. Por eso venía pensando para acá. Hoy la situación dice que Messi está fuera, ya lo ha dicho Laporta, esta mañana en la conferencia de prensa. Messi se va al Barcelona porque no entra dentro del presupuesto que pretende la Liga. Se está yendo Messi, el hombre que se educó, que creció, que hizo grande, que el 36%, si bien el Barcelona era grande, del 36% de los títulos se ganaron con Messi, donde pudimos ver al mejor Messi de la historia, al mejor equipo del mundo que comandaba Guardiola, digamos, hay mucho. Y que Laporta lo confirme de una manera tan fría, me cuesta creerlo. La verdad que es una dinamita para el fútbol. Obviamente que a equipos no le va a faltar. Pero cuando venía para acá, digo, pensar que la única camiseta que él nunca se va a sacar es la de la selección argentina. Por eso me cuesta entender cuánta gente le faltó el respeto a Messi. Porque esa del Barcelona que él defendió de la mejor manera, que se cansó de ganar títulos, que todo el mundo se paraba y le decía, nosotros lo tratamos como no lo tratan en la Argentina. Nos daban lecciones de cómo Messi era o debía ser tratado. Yo digo, ¿y ahora qué dirán los que daban clase de cómo tratar al mejor jugador del mundo? Estaba claro, a diferencia de lo que es la selección argentina, y este es un mensaje más que una opinión, que la selección argentina de verdad, y no es una palabra tirada al aire, es un sentimiento. Eso no se negocia. El sentimiento en la persona no se negocia. Lo del Barcelona era una relación por conveniencia. Lo educaron, lo cuidaron, lo forjaron, porque veían un diamante para poder explotar y capitalizarlo para el club. Su potencial económico hacía que lo pudieran cobijar. Pero te das cuenta que así como te quieren, te tiran, porque acá no me van a hacer creer que es una cuestión de presupuesto. No, 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 me resisto a creer que el Barcelona no pueda. No pueda, porque yo veo en el Real Madrid, con la cantidad de figuras que tiene, no sé cómo figura el fair play, veo que el PSG lo puede hacer. No te podés sacar de encima al tipo que te hizo ganar todo lo que te hizo ganar así, diciendo en una conferencia de prensa, como la dijo Laporta, no pertenece más porque no le podemos pagar, él se quería quedar. Me parece de una frialdad que eso te marca, que solamente lo haces porque Messi era alguien que te hacía ganar plata. En cambio Messi en la selección lo hace por sentimiento. Es lo que me queda a mí. Le doy mucho valor a la parte humana yo. En cualquier ámbito de la vida, cuando no te sentís respaldado humanamente, te dan ganas de mandarte a mudar. Porque laburar, laburás en cualquier lugar. Capacidad la pones todo el tiempo a disposición de donde estás. Pero que no te brinden del otro lado, la parte humana, que se la brindó la selección. Mirá que le han pegado la selección a Messi, y Messi por amor siguió viniendo hasta que se encontró con el lugar que se encontró, que es ganar la Copa América. En el otro lugar, donde te daban clase de cómo tratarlo a Messi, de cuidarlo, en realidad lo cuidaban porque les hacía ganar. Ese es el mensaje que yo puedo tener si quiero ser egoísta. O sea, el tiempo pone las cosas en su lugar. Ayer hablaba con alguien de la familia, y no tengas duda, me decía, que el tiempo pone las cosas en su lugar. El lugar que lo educó, que lo crió, hasta me hace creer que era por conveniencia. Porque veían a alguien que les podía dar todo lo que le daba. Es decir, lo podía haber hecho cualquier otro. Porque mirá que hizo grande al Barcelona, Messi. Porque uno podrá decir, el Barcelona le pagaba... No, no, no. Él lo hizo grande. Él se quedó, jugó todo el tiempo en el Barcelona. Y correspondía que él terminara su carrera en Barcelona. Por lo menos para mí. No soy el dueño de la verdad, como digo siempre. Pero la selección argentina es sentimiento. La selección argentina no le pagan. La selección argentina es porque naciste en la Argentina. Y mirá que Messi se crió afuera, ¿eh? Acá es donde están mostrando toda la voluntad de estar cerca de la selección argentina. Y pensá que hubo algunos trasnochados que lo criticaban a Messi. Por favor, ¿qué estarán diciendo ahora? Donde decían que allá se exponía de una manera y acá no. Bueno, nada. Es la reflexión que tenía para contar, para compartir. Hoy se habla del PSG. Me cuesta creer... No, no. Ayer yo decía, me cuesta creer que se vaya a ir del Barcelona tan fácil. Es una negociación. ¿Cómo te vas a resignar a perder al mejor jugador del mundo? Al tipo que lo hiciste. Claro. Por ahí porque está grande. Y eso te demuestra que la selección argentina lo haces por sentimiento. Eso no se negocia. Así estés a los 40 años. Messi va a jugar a los 40 años por la selección argentina. No vas a estar pendiente de si está bien, regular o mal. La camiseta de selección se agarra, se apodera. En el otro lugar era porque te pagaban. Y pensar que te daban clases. Clases de cómo tratarlo. Mamita. Bueno, ¿qué pasó con Montiel? Bueno, Marce, Montiel tiene una lesión muscular grado 1. Estamos hablando de una distensión muy difícil que llegue al partido del miércoles ante Atlético Mineiro. Esta llega entre 7 y 10 días de recuperación. Es la tercera lesión muscular en lo que va el 2021. Sufrió una distensión en el gemelo izquierdo. Después un edema en el isquiotibial izquierdo. Bueno, y ahora esta lesión muscular también en el isquiotibial. Pero bueno, la noticia de la mañana es que River inició gestiones con el Ministerio de Salud para que el miércoles pueda haber, aunque sea, 15.000 hinchas en el partido ante Atlético Mineiro. Yo estuve averiguando. Me dicen que lo ven poco viable. Seguramente para fin de mes ya comiencen a volver el público a los estadios, pero creo que de acá al miércoles es muy poco el tiempo. ¿Juega Suárez? Para mí sí. Sí. Para mí llega. La ida, el miércoles. El partido sí. Obviamente está descartado para viajar a Mendoza mañana, al igual que Montiel, pero creo que Suárez llegaría y Montiel muy difícil. ¿Ya entregó la lista del viaje a Mendoza? Sí, así es. Sí, no viaja, bueno, Montiel, Suárez, Robert Roja, que está con la Pugalgia, y Fontana, que se está recuperando de un desgarro. El resto, bueno, los que habitualmente están viajando, pero seguramente un equipo totalmente alternativo. Bien, perfecto. De lo que tiene que ver con la vida de River, señores. Gracias. 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 Gracias.